Eh, oh, 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 oh Eh, oh, oh, oh Eh, oh, oh, oh Eh, oh, oh, oh Millionaires Hace rato que yo te vengo bailando Y yo también te estoy bailando a ti Pero es que tú nunca dices na-na-na-na Pero esta noche te voy a decir Tú estás rico Aunque yo sé que muchas te lo han dicho ¡Dice! Baby, te has convertido en un capricho Que me va a matar sin necesidad Ande ché pa' acá, ande ché pa' acá Tú tan rica Aunque yo sé que muchos te lo han dicho Pero estás convertido en un capricho Que me va a matar sin necesidad Ande ché pa' acá, ande ché pa' acá Tu copito la culate y huele a tapa de los sesos Y la DJ que siga poniendo perreo en exceso Que yo ando loquito por pegarte a la pared Pa' verificar si eso se siente como ese güey tú La que quiero pa' bailar esta noche eres tú Pa' disfrutarlo, mami, un perreíto a media luz Cuando así lo bailas me matas con tu actitud Pogiendo la cintura como una uu Tú estás rico Aunque yo sé que muchos te lo han dicho Bebé, estás convertido en un capricho Que me va a matar sin necesidad Ande ché pa' acá, ande ché pa' acá Tú estás rica Aunque yo sé que muchos te lo han dicho Bebé, estás convertido en un capricho Que me va a matar sin necesidad Ande ché pa' acá, ande ché pa' acá Y sé que yo estoy rica La mami trae lo que necesita Echa pa' acá pa' darte una cosita Mi movimiento a ti te debilita Sé cómo hacer pa' que me de esa boquita Pues tú El que quiero pa' bailar esta noche eres tú Pa' disfrutarnos, papi, un perreíto a media luz Cuando así lo bailas me matas con tu actitud Moviendo la cintura como hula hu 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 This is mad La cagín Dime quién eres tú Hace rato que yo te vengo velando Y yo también te estoy velando a ti Pero que tú nunca dices na 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 Pero esta noche te voy a decir Tú estás rico Aunque yo sé que muchas te lo han dicho Baby, estás convertido en un capricho Que me va a matar sin necesidad Ande ché pa' acá, ande ché pa' acá Tú estás rica Aunque yo sé que muchos te lo han dicho Baby, estás convertido en un capricho Que me va a matar sin necesidad Ande ché pa' acá, ande ché pa' acá Baby, tú estás rica Y yo estoy rico El cuatico está igualito Red Pollution Boy Michelle Casual Mecho en casa This is Red Pollution Boys La cag This is Mel Y yo también te estoy velando a ti Y yo también te estoy velando a ti Aunque yo sé que muchas te lo han dicho Baby, estás convertido en un capricho Que me va a matar sin necesidad Ande ché pa' acá, ande ché pa' acá Ande ché pa' acá, ande ché pa' acá, ande ché pa' acá